Sentidos oyentes, aquí está Denford con Instantes Emocionantes en la Vida de los Astros. Hoy con Aníbal Troilo Pichuco y Alberto Marín. Bien, señores y señores, como lo veníamos anunciando, se encuentran ya ante nosotros las dos figuras magníficas de nuestro tango que son Aníbal Troilo Pichuco y Alberto Marín. Bien, y que ya nos dicen... ¿De qué costumas? No, no, saludá a vos. No, primero los viejos. Tranquilo, chiquito, vamos a bebarnos bien. No empecéis a desafinar como cuando cantabas conmigo. Un momentito, un momentito, por favor, ¿eh? Ustedes están de visita aquí, no están ensayados, ¿eh? Es cierto, tiene razón de eso. ¿Qué decías, Marinito? Que tocas saludar a usted. Bueno, amigos oyentes, muy buenos días. Buenos días, amigos oyentes. Yo no sé qué decir. Vos lo sé como siempre. Seguíme a mí, que vas a ir yo. Gracias, Marín. Mira, decí que te llamas Marino, vos, que si no... ¿Si no qué, maestro? Si no fueras Marino, ya te hubieses ahogado. Bueno, amigos, nosotros hemos venido aquí a contarles dos momentos emocionantes de nuestra vida. Indudablemente, que uno de los momentos, chiquitos, fue cuando me conocí a mí, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Hacía tres días que tenía un hito terrible. Si nos conocí a Alberto y si nos fue al instante. Ah, no, llame vos. ¿Por qué te vas a ir? Si no vino el chico, puedes estar tranquilo. Sí, sí, sí. Sí. Pero, dígame, Alberto. Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo lo hace este día? ¿Pero por qué, Alberto? Treilo es muy simpático. Y además, un gran artista. Un enamorado del bandoneante. ¿Y esto es el que nos toca? Muy bueno, bueno, bueno. Bueno, me parece que esto se está poniendo feo, ¿eh? Así que va a terminar más. ¿Cómo decía este treilo? Ah, sí, que iba a acudirnos un momento emocionante en su vida, ¿no? Muy bien. Hace de esto muchos años. Yo soñaba en muchas noches con un bandoneón mío, solamente mío. Juntando monedas tras monedas, pesos tras pesos, reuní la cantidad suficiente para comprarlo. Cuando llegué a la casa de música, ese mismo día, los bandoneones habían aumentado el precio. Salía desconsolado, triste, cuando el dueño del negocio me llamó. Eh, vamos, vení, llévatelo. Tátalo por unos pesos más, no te voy a quitar la ilusión. Ah, va, para eso sí, ¿eh? Cuando sea famoso, acordate de mí, este primer bandoneón. Anda, llévatelo, ¿eh? No sé por qué de él, pero cada vez que toco algo, me acuerdo de él, me parece que las notas sonarán mucho más lejos. Magnífico, Treilo. Ha sido un recuerdo inolvidable. ¿Y usted, Marino, cuál fue uno de sus momentos más emocionantes? Aunque, aunque después de todo lo que me dijo, no tendría que contarle, pero uno de los momentos inolvidables fue el día de que después de mucho soñar, de mucho andar, después de muchas noches sin sueño, de muchas esperanzas, Alguien me llevó hasta esto, creo que temblaba como una criatura, y le aseguré que lloré. Lloré de alegría cuando Kikiko, con su voz de bueno, me dijo, Muy bien, tío. De un paso bien. Y esa noche lo sé como nunca. Y como nunca también es hermoso este recuerdo. Este recuerdo se habla bien a las claras de la amistad de Treilo y Marino. Amistad que nada ni nadie puede destruir porque vive en ambos ese magnífico encanto de los que sueñan. Ellos, a pesar de su triunfo, siguen soñando. Nosotros, en estas galas de sobremesa, sólo podemos decirles que Dios siga alimentando esa amistad a pesar del tiempo y la distancia. Yo te boto perdido en la vida, y enredado en los hilos de lugo, frente a un grato recuerdo que pudo, Y a esta negra porción de café, ribadavia y rincón vieja esquina, De la antigua amistad que regresa, coqueteando su gris en la mesa que está, Meditando en sus noches de ayer. Café de los angelitos, bar de gabino y cazón, Yo te alegré con mis gritos en los tiempos de Carlitos, por ribadavia y rincón. Tras de que sueños volaron, en que estrellas andarán, Y las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron, ¿dónde están? Porque nadie volverá, cuando suelen las noches fríos, Vuelvo al mismo lugar del pasado, y de nuevo se sienta a mi lado, Vuelvo al mismo lugar del pasado, vecinos y temblando su voz. La, 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 la las voces que ayer llegaron y pasaron y callaron donde crean porque calle volverá y 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